Bueno, chicas, parece que el evento de los Red Sharks va a ser una cosa increíble. Igual no me extraña nada, porque Gary es capaz de hacer cualquier cosa para que todos pensemos que los Red Sharks es el mejor equipo del mundo. Bueno, chicas, a ver, ¿qué importa lo que hagan los demás? Nosotros nos tenemos que concentrar en el equipo del roller y ese evento es una gran oportunidad para que podamos hacer contacto con la gente y buscar eventos. Sí. Luna, podemos hablar, necesito que me escuches. La que te escuché fui yo. ¿De qué me estás hablando? De la propuesta que le hiciste a Emilia. ¿No te acuerdas? En los lockers ayer. Le dijiste que no podía salir con una Red Sharks y que aunque consiguieras estar con Luna de novio, quería seguir viendo a Emilia escondidas. Mateo, esta es tu oportunidad para hablar. ¿Lo dijiste? Necesito que me escuches, yo te tengo que decir la verdad. Yo solamente quiero que me digas la verdad. ¿Lo dijiste sí o no? Sí. Pero, en serio. No, nada, Mateo. Lo sabía. ¿Sabes qué? No quiero que me vuelvas a hablar nunca más. No.